Este fue el momento en el que directivos de COPSERFUN, Los Olivos Barranca Bermeja, le cumplen a su fiel, afiliada María Juliana Ardila, quien desde el pasado mes de mayo participaba por estar al día en su plan de previsión de la rifa de este televisor Smart TV de 49 pulgadas que hizo esta entidad. Estoy completamente anudada, fue algo que jamás me imaginé, no me lo esperaba, estoy muy contenta, muy muy contenta. Bueno, participar con ellos es sumamente sencillo y el mensaje que les quiero dar es que ellos siempre han estado acompañándose tanto a mí como a toda mi familia, incluso ellos fueron los encargados del funeral hace poco de mi abuelita y no, confiaba totalmente en sus manos. Mediante un sistema digital y por medio de una transmisión por Facebook Live de COPSERFUN, Los Olivos, se conoció a la feliz ganadora quien llegó por su electrodoméstico a las instalaciones de esta cooperativa de servicios funerarios. Pues queríamos aprovechar este evento para que la gente participara de este premio, el premio es un televisor para que la gente tuviese la oportunidad de ver los partidos. El objetivo es mantener la fidelidad de nuestros clientes, por eso nosotros hacemos esta serie de actividades para que ellos estén al día participando. Alrededor de 6.000 afiliados de Barranca Bermeja y la región participaron de este sorteo que se llevó a cabo en el marco de la Copa América 2019. Bueno, para María Juliana, muchas felicitaciones, queremos contar con ella por mucho tiempo, sé que pertenece a una cooperativa de aquí de Barranca Bermeja y nada, éxitos y que disfrute el televisor. María Juliana ahora tendrá la oportunidad de disfrutar de una mejor manera la final de la Copa América Brasil 2019. Gracias. Gracias. Gracias.